perfecto muchachos empezamos el directico y vamos a ver que tal se nos da que tal nos desenvolvemos y estamos aquí con it takes two o sea esto requiere de dos personas más o menos sería en español y estoy aquí con mi señora esposa a ver qué tal se nos da usted tiran y la cámara pues no la pongo porque pronto mis novias se ponen bravas y la ven conmigo en principio vamos a jugar así a ver qué tal se nos da qué tal nos desenvolvemos ahora porque directo directo no estamos vamos a ver si esto esta relación aguanta este vamos a ver si terminamos es porque en el día genial la tostadora y rose no quería las verduras qué tal en el dentista el dentista se te ha olvidado la cita con el dentista no se me ha olvidado no la llevabas tú mañana no era hoy yo mañana trabajo pero es sábado ya pero debo hacer horas extra y va a ser todas las semanas no estoy de humor para volver a tener esta discusión oye oye rose nos necesita a los dos sabes es muy injusto que la utilices yo no la utilizo solo describo un hecho por qué no le decimos que nos vamos a divorciar así sin más sí y con esas oias botas como no ha escuchado es durisita mejor no se lo decimos en vez de eso seamos amigos sí seamos amigos para siempre te quiero cody y yo te quiero a ti escoge el personaje bueno yo escojo al caballero cierto dime lo que piensas tú oye cariño déjame tu elefanta un segundo muy bien el elefanta cariño sabes que te queremos verdad sí a veces eso significa que tenemos que hacer cosas que no siempre gustan lo que te queremos decir es que bueno mamá y papá han decidido seguir cada uno por su camino vale me puedo ir a mi habitación sí sí claro cielo no chillar con esas orejotas con razón tiene una elefanta sí con razón tiene una elefanta se va a suicidar no 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 Doctor Hakim, debí ayudarme ahora Ellos tienen que seguir juntos Mirad, lo pone aquí El amor es trabajo, ¿lo veis? Tenéis que trabajarlo, no os podéis rendir Mamá, papá Por favor, vuélvete a ser amigos ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Socorro! ¡Hola! ¡Socorro! Cody, no me dejas dormir Cállate ¿May? ¿May eres tú? ¡Cody! ¿Por qué pareces un montón de arcilla? ¿Tú por qué pareces una muñeca de madera? Sí, sí, mira No fastidies Mira eso ¿Pero qué has hecho? ¿Qué? Oye, ¿por qué siempre me culpas a mí? Sí ¿Por qué siempre me culpas a él? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Soy el Doctor Hakim El mayor superventas mundial Y un experto en amor Vuestra hija me compró Y tuvo suerte porque yo era la última copia Dado que soy un éxito de ventas ¡Ja, ja, ja! He ayudado a millones de parejas Y os voy a ayudar a vosotros Para que os volváis a juntar Estamos en una pesadilla Tengo que despertar ¡No! En español Creo que no ¡May! ¡May! ¡No! ¡Oh! ¡Has vuelto! ¡Oh! ¿Pero qué ocurre? ¡Aquí no te puedes despertar! ¡Exacto! ¡Ja! A ver, señor... Libro Díganos cómo nos despertamos Cody ¡May! ¿Estáis aquí para arreglar vuestra relación? La hemos arreglado Sí, sí, nos vamos a divorciar Todo en orden ¡No! Yo os voy a ayudar a arreglar vuestra relación Capítulo 1 Arreglar vuestra relación Además, le prometí a vuestra hija Que os arreglaría el matrimonio ¡Ja, ja, ja! El amor es como una montaña Y vosotros sois como un río En cuyas olillas hay franeras de hierba En las que crecen flores ¡Venga! ¡Vamos con ella! Y también se podría decir Y ya sabrá lo que ocurre Como bellas mariposas Que flotan entre las montañas Como aves del amor ¿Lo habéis pillado? ¿Hola? ¿Hola? Perfecto, a ver Impulso rápido, dice ¿La X cuál es? Este El cuadrado No, la X es el cuadrado Es que está como si fuera Control de... De Xbox De Xbox Bueno Ay, mira Soy una rata Venga, yo lo boto con las cabellas Uy Qué lindo era Vamos por aquí No puede girar A ver, ¿dónde está la chidita? Cariño Allá está, mírala Allá dónde están mirando ya Ay, no, X No sé, hay que subir las escaleras De allá Esto es Trabajo en equipo Ponte aquí La Y es el triángulo Oye, May May Están vivos Pero, ¿qué pasa aquí? No tengo ni idea Pero sea lo que sea No vamos a poder bajar la escalera Sin esos fusibles Pero Esos fusibles Acaban De salir huyendo Pero bueno ¿Tú los has visto con sus Patas de fusible? Ya nos preocuparemos de eso Ahora hay que recuperarlos Listo Sencillito Recuperar fusibles Bien Listo Ay Noto el cuerpo raro Porque eres de artilla Vigila los fusibles Vale Que no se te escape el fusible Es que Eres de madera Un poco rígida Un poco rígida Con razón le tocó la de madera Codita Puedes tener Sí, vale Ah, por eso es fusible Tal cual ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es saltar Y golpecaer Lo tengo, lo tengo yo Ah, me está escapando este piro Se subió por aquí Salta dos veces ¿Cómo suena eso? A mí tampoco Primera muerte Perfecto Yo te espero aquí A ver, espere, espere Salta Y cuando vas en el medio Otro salto Ah, perfecto ¿Cuándo vaya a qué? Volando ya en el medio del camino Acércate a la de esta Salta No, no, pero Caminando hacia adelante Y ahora otro salto Casito Casito Siguiente No, pero Una vez Y luego otra vez Oprimes Y oprimes Eso dice Pero no llego A ver Oprimes Y oprimes Eso Oscuras un poquito Que ya esté Llego Eso No, él nos está esperando Ahí ¿Qué tal? ¿Cuál es eso? Cody Cuidado con la cabeza Ya lo sé Mi espalda Mi espalda A ver Alterar, correr Alternar, correr Alternar, correr Por aquí Yo a la derecha Tú a la izquierda Ahora Saltas Y circula Saltas Circula Eso Ahora oye Una cosa Y ahora Seguro que esto se puede agarrar Salto Deslizamiento Superficio Acá saltará el coso Este amarillo Bueno ¿Qué te esperé ahora yo? Te pones nervioso ¿Por qué? Saltar Doble salto Más impulso rápido Impulso rápido Ah Tien Tien Y tin Igual Eso Ahora yo te coloco Ah no 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 Súbete a la caja Que tienes la izquierda Y yo te llevo Chiquita Sí señor Lleve Lleve Ay Es fácil Tienes la semilla Mi hija Yo estaba corriendo Y yo estoy Es que correa hacia el otro lado Para que lo tengas a caer Por eso Yo estaba haciendo eso Mejor yo me supo A ver Se va así Listo Ya estoy Dentro de eso Aquí se pido Aquí se pido Aquí se pido No 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 Seguro que los suyos serán. Bueno, ahí están los dos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, sí, sí. Hicimos buena escogencia de personajes. Uy, uy, uy. Uy, uy. Venga para acá. Venga, agárrenlo, agárrenlo. Ya lo agarré, ya lo agarré. Agárrenlo usted. A ver. Vale, solo queda este. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Perfecto. Vamos allá. Oh. 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? Oh. Esos malditos fusibles. May. Ahí está. Rose. Rose, cariño. Rose. Oh. Oh. Oh, libro idiota. Vamos. Aparta. Sí, apartate. Debo hablar con mi hija. ¿Qué tal? ¿Tu hija? Oh. Lo dices como si fuera su dueño. Piénsalo bien. ¿De verdad? ¿Puede ser tuya la gente a quien quieres? Apártate de una vez. Vamos. Ya voy. Pero antes, quiero que conozcáis a alguien. Cha, 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 cha. Cha-chan. Oh. ¿Pero qué narices es eso? ¿Cómo es que puedo reconocer tu voz? ¿La mía? Oh. ¿Qué? No. Tú y yo no nos conocemos. Lo siento. Se parece a una aspiradora. Es verdad. ¿Por qué es vuestra aspiradora? ¡Eh, aspiradora! ¿Qué pasa? ¿Tú sabes quién es este? Yo te lo digo. Es Cody. Ya sabes. El que hacía que te metieras un montón de porquerías en el estómago. Oh. No. Eso no. Eres tú. Tú me has destrozado las tripas con tanta porquería. Porquería. Yo solo aspiraba polvo. ¡Nada más! Oh, no. ¡Que asco! ¡Mira! ¡Ahí está él! ¿Pero cómo ha llegado aquí este? A eso lo llamas polvo? Bueno. La verdad es que hay un poco de todo. Claro. Por eso se estropeó. Tú tuviste la culpa. Y tú le prometiste a él que me arreglarías. Gracias. Y no cumplió. Es de verdad. Promesas. ¡Que vas aquí para siempre! A todos le echan la culpa. Uy, pero como chupas a aspirar Listo Primer jefe, Ferch Primer jefe, feje, ¿sabes? Ah, no, todavía no Luego que luego nos tendremos que enfrentar a él ¿Luego nos tendremos que enfrentar a él? Sí, a la aspiradora Juntos, no fastidies Oye, ¿por qué nos haces esto? Porque tenéis que aprender a colaborar No es lo que hacemos mejor Ajá, mirad La colaboración es la clave para poder llevar adelante una relación ¿Eh? Colaboración ¿Lo comprendéis? En fin, nos vemos Hasta la vista y suerte Adiós, libro pirado Esto no habría pasado si no la hubieras roto ¿De verdad? Pues esto no habría pasado si la hubieras reparado No esperaba acabar en un sitio donde la aspiradora está viva Pues mira, aquí estamos Y es posible que para siempre Para siempre ni hablar, nos vamos a divorciar Ya sé que nos vamos a divorciar Pero para hacer eso debemos volver a nuestros cuerpos Está bien Subamos a la maldita aspiradora Que eso, colaboremos Oye, me preguntaba, ¿de dónde habrá salido ese libro? ¿De qué? Nada Dijo que Rose lo había comprado No me pega que Rose comprará eso No, es más un libro de autoayuda Ay, vea No, tú querés más un libro de autoayuda del estudio No, de mi escuela ¿Sabes? Esos libros son muy importantes para algunas personas Olvida el libro Vamos a por Rose Espera, te que... Es mi hijo, vamos a meterme a la aspiradora No, no No me regalas, Betis ¿Cómo le gusta? No, 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 no Dios, esto es hora de familiar Ay, pendejo Por eso no hay nada Deja, toque aquí ¡Ah! No, pero así No, pero así no Así tampoco Salta dentro de la manguera Intentaron de reírme a él ¿Qué tal si apunta? No confío en ti No, pero... Pero espere que apunte, espere que apunte Yo creo que ahí está Ustedes imagino Ya, ya, salta, salta Entonces, ¿sabes qué es? ¿Qué es el cielo? Tiene que subirlo, con arriba, así ¡Extra! 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 Ya, por favor ¡Extra! 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 Bien Ahí, circuito Escucho este botón Exacto ¡Extra! ¡Extra! Ahí está En circulito Digo, en merrocito ¡Bien! ¡Bien! ¡No vimos! ¡Ahhh! ¡Extra! ¡Ven aquí, cariño! ¡No te quedes atrás! ¡Ay! No, pero... Espera, espera... Espera... No te... ¡Extra! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Extra! 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 A ver... ¡Ah! ¡Tienes que meterte por el día de atrás! Yo creo que me meten por este... Y no puedo hacerlo hacia el otro... No... ¡Métete por el día de atrás! ¿Qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso coger? ¡O la chupo? El día atrás es aquí... No... No... Si bien? No me hizo falta... Ajá... Hagamos lo que tú decías... Si quieres... Que le cuesta hacerle caso a una... Veo... ¡También no te tienen la razón! Y no con la bobage... A ver qué meta... Hasta aquí no tienen la cuenta aquí... Uy... Ahora sí ya... Si es como yo digo... ¡Vale! ¡Se ha impartido la corriente! Si yo tenía la razón a futuro... Ahora devuélvete... ¡Volvete! 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 ¿Qué es eso? ¡Faltro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Listo! ¡Chupado! ¡Ja! Tenemos una mente privilegiada. ¡Claro! A ver, pase. Muchas gracias. ¿Y eso para qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué piro! ¡Ay, qué piro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tranquila, a ver, hazlo para caer en los estados. ¡Ah! ¡Ya llegaste! ¡Has sido un feliz demasiado! ¡Pase a ver! ¡A ver, pase! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Eso! ¡Encuentra a May May! ¡Maybelin! ¡Maybelin, New York! ¡Ah! ¡A ver, pase! ¡A ver, pase! ¡A ver, a ver! ¡Tengo que llevarte yo a la patata! ¡Ah! ¡A ver, que me puede meter ese hueco! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Estoy ahogando ese por el tejido! ¡Ah! ¡Ya! ¡A ver, golpearle ahí! ¡Eeeeso! ¡Aj! ¡Ay! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no! ¡No sé! ¡Se me ha sentido que no! ¡Tienes que pasar y alzar la bondad esa! ¡Alza la bondad! ¡Alza la bondad! ¡Sacazache! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡May! 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 ¡Apunta bien! ¡No! ¡Cambiamos! ¡No llegué! ¡No, yo puedo! ¡A ver! ¡Yo puedo! ¡Ah, qué hijo! ¡Ah, qué hijo! ¡Ajjajajajajaja! Espere, espere! ¡Ah! ¡Para así! ¡Ahí está! ¡No, qué hijo! ¡No, qué hijo! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Vamos! ¡Para así! ¡No! ¡Sus! A poco si Alberto las brilla ¿Tienes todas las masones ahí? Claro ¿Estás bien? No se agarra ¿Dónde está esa punta? Métate Sí, sí, sí ¡Ajá! 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 ¡Ya se la llené! Ya me la llené ¿Y ahora qué hago? Sulta, suéltalo encima ¡Ajá! 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 ¡Me voy a hacer daño! ¡Necesito ayuda! ¡Ya voy! ¡No se agarra! ¡Ajá! ¡Escamoso! ¡Listo! Ahora sí primer jefe Vosotros Vosotros me destrozasteis la digestión ¿Vosotros? Y vosotros me dejasteis aquí para que me pudriera Ahora vais a morir No, espera Aún puedo arreglarte Y que vuelvas a funcionar ¡Bástate! ¡Me tiras! ¡No, no, no, no! ¡Es verdad! ¡Es ingeniera! ¡Y es muy, muy buena! ¡Eres muy buena! ¡Ah! ¡Aspiradora! ¿De verdad te vas a creer eso, eh? Porque yo no lo haría No le hagas ni caso Cuando recupere mi cuerpo real Yo te arreglaré ¡Oh! ¿Eso es cierto? ¿Y por qué compraste entonces esa Turbo X 2000, eh? ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Os habéis atrevido a cambiarme por una Turbo X 2000? ¿Por una pretenciosa aspiradora francesa que no es capaz de aspirar en condiciones? ¡Yo os voy a demostrar quién aspiran mejor! Esto, en fin, yo me largo de aquí hasta otra y suerte ¿Qué piensas rápido? ¿Cómo? Pensas rápido ¡Esta aspiradora está como una cabra! ¿Qué chupas, eh? No lo sé ¿Pero qué chuparita? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Cuántas de esas tiene! ¡Spara! ¡Spara! ¡Apunta! 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 ¡Aia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pórate por aquí! Porque cuando disparas, caigan aquí a la tic No deja de morir Ay, me metió otra vez Espera, espera, por Dios Dispare Saltando, saltando No debo viajar a la tic No debo viajar a la tic Listo, listo ¿Ya te molesta otra vez? Dale, dale, ve, ve, sube, sube, sube a apontar No, 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 no. ¡Apunta, apunta! ¡Apunta, apunta, apunta, apunta! ¡Apunta, apunta, apunta! ¡Se ha parado! ¡A rematar esto! ¡Me estáis apuntando hacia donde no es! ¡Oh, May! ¿No crees que igual nos estamos pasando? ¡Pero ha intentado matarnos! ¡Lo siento! ¡Lo siento, aspiradora! ¡Lo siento! ¡Te moviste! ¡Apunta, apunta, apunta, apunta! ¡No! 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 Marilita, aspiradora. ¡Vamos! ¡Busquemos a Rose antes de que se vaya! Espero que sepa lo que nos ha pasado Algo tiene que saber, hizo estos muñecos ¿Estos muñecos? Sí ¿Y por qué los hizo como nosotros? No lo sé ¿Y por qué no me dijiste ni una palabra? ¿Para qué? Es una niña, juega con muchas cosas Sí, supongo Anda, vamos a buscarla ¿Dónde estamos? Perfecto muchachos, hasta aquí Quedó el tiraje del video de hoy Espero que les haya gustado Gracias a mi padre, me gusta, coméntalo, compártelo Suscribanse, se les agradece un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Cuando nos veamos Efectivamente, un besito Un abrazo y mañana Volvemos con más y seguramente Mejor Besito, un abrazo Y chao pues